Buenas tardes, venimos por el préstamo, este que se refinance rápido Ya sé, ya sé, fácil y sin venir a la sucursal, ¿verdad? Porque primero lo quieren para el hospital, y como mantienen el mismo interés y la misma letra También lo usarán para ampliar la casa o pagar el colegio Sí, ese mismo, y por supuesto también lo quieren en una tarjeta, ¿no? Ajá, ajá, ajá Pues no, nosotros no tenemos eso aquí Es ahí al lado de Vanezco Pide ya El nuevo préstamo en una tarjeta PrestaCard Vanezco contigo Vanezco